Corazón Se ha querido olvidarlas No las quiero Y mucho aquí en mis amigos Todos los mujeres Tienen el derecho de amar Y así en el corazón Y se lo van a los hombres Nunca hay que pagarles más Mujeres no lo vayan a encontrar Y mi corazón no respeta Casadas oteras, ni viudas No las voy a llevar Corazón 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 Tú gobiernas mis pensamientos Aunque yo ya he querido olvidarlas Las quiero Y mucho aquí en mis adentros Corazón Ay corazón 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 Siempre fuiste enamorado Porque tú Dominaste mi mente Porque tú Dominaste mi cuerpo Aún vivo acabado, corazón enamorado, corazón enamorado. ¡Gracias por ver el video!